Vamos a hablar ahora de las cuencas de algunos ríos que están notando las lluvias de estos últimos días. Es el caso, por ejemplo, de la cuenca del Duero y tenemos un ejemplo bastante claro en el embalse de Riaño. El León ha crecido respecto a un año un 19%. Tino Cueto, tú estás allí. Dicen los vecinos que no veían ese embalse así en esta época del año desde hace tiempo. No recuerdan, Ana, no recuerdan haberlo visto tan crecido como está ahora mismo. Hay que recordar que supera el 85% de su capacidad, pero no es solo el embalse de Riaño. Son los tres de la montaña leonesa que ahora mismo acumulan el doble de la media de los diez últimos años. Que la media de los diez últimos años. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, por las intensas nevadas del mes de noviembre y después, muy importante, por esas intensas lluvias después de las copiosas nevadas y por el viento sur que provocó que se produjera el deshielo y que siguiese alimentando. ¿Qué significa esto? Que además de esas lluvias, que además han proporcionado esa parte positiva, porque ahora mismo está asegurado toda la zona, toda la tierra de cultivos, el lado negativo es, por otro lado, esto, lo que estamos viendo. Ahora mismo estamos en un desprendimiento. Esas lluvias provocan numerosos desprendimientos, decíamos antes, en Asturias, en Cantabria y en León, donde nos encontramos sobre todo en zonas de riesgo. ¿Y a qué me refiero? A estas zonas con tierra arcillosa, tierra que no está muy agarrada al terreno. De hecho, ahí vemos esa torreta, esa torre de alta tensión que está justo al borde de... Sí, sí, al borde, bueno, suponemos que estará bien cimentada. Al borde de este desprendimiento tenemos ahora mismo un desnivel de unos 15 metros, pero es que por debajo de donde nos encontramos, Ana, está la carretera. La carretera que da acceso al pueblo de Riaño, que está a unos 5 metros por debajo de nosotros. Toneladas de tierra, toneladas de arcilla están ahora mismo sobre esa carretera. Bueno, pues hoy hemos comprobado esa doble vertiente, la positiva y la negativa de esas intensas lluvias y de que haya aumentado el agua almacenada en el embalse de Riaño. La presa de Riaño no solo suelta el caudal ecológico. También un mínimo volumen de agua para mantener la seguridad del pantano. Los embalses de la montaña leonesa han cerrado 2019 con el doble de agua que la media de los 10 últimos años. Riaño almacena hoy el 85% de su capacidad. No es normal que el pantano subiera como subió ahora en este mes de noviembre y diciembre, porque ha habido días que ha subido un metro y medio. Con Nando y su catamarán comprobamos este dato histórico por los fiordos leoneses. Han soltado agua otra vez para tener una cota de seguridad, pues si acaso, porque claro, estamos a principios de invierno y nos queda todo de invierno y puede venir otra tromba de nieve y de agua y claro, tienen que tener un sitio de... Ese margen para que no se mejore después... Claro, para poder almacenar el agua que venga a lo bestia otra vez. Abajo tenemos como mínimo 35-40 metros. ¿35 metros? ¿Donde estaba el antiguo pueblo de Riaño? Sí, 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 ahí hay 40 metros aproximadamente. La gran nevada de noviembre y las posteriores lluvias han provocado el aumento de las reservas. Esa nevada tan fuerte que tuvimos en noviembre fue lo que ha propiciado que haya tantísima cantidad de agua aquí, porque si no, solamente por precipitación no hubiese esa cantidad. Aquí el miedo que tiene la gente del lugar son las primeras nevadas, las primeras de octubre, noviembre, porque cuando te cae esa dices ya que tenemos nieve para todo el invierno. Pues ahora vamos a tener que llamar a Nacho para desembarcar aquí con la moto de agua. Nacho ha arrancado su moto hoy. No la utilizaba desde el pasado verano. Esto se mueve mucho. No se mueve, tú tranquilo. Esto es equilibrio, no tiene más. Aquí habrá 30 metros, 30-40 metros. ¿30 metros aquí? Sí, sí, sí. Sí, 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 los hay, sí. Yo nunca lo había visto que se habría llenado antes de Navidad, por decirlo así, nunca. En esta zona se sigue produciendo el deshielo. La nieve que veíamos antes en la cima se va derritiendo y sigue alimentando el embalse. Es una zona también donde no da el sol en todo el día y la escarcha permanece aquí constantemente. Todo esto es lleno. Los desprendimientos son otra de las consecuencias del convulso otoño. El agua ha socapado con el aumento del nivel y también por la lluvia caída. Por la lluvia caída. Se han juntado los dos efectos y lo que ha provocado es eso, ese desprendimiento de tierra y que si no se actúa, pues se corta la nacional. Por el momento el tiempo es estable, pero los vecinos no se fían de nuevos temporales que provocarían un inquietante aumento de las aguas. Así estás, pantano de riego.